¡Hey! ¡Hey! ¡Ho, ho! ¡Majad yamla, pagla divana! ¡Majad yamla, pagla divana! ¡Ho, Ravka! ¡Hiti-si vatina jana! ¡Que, que, que! ¡O, man, piyar kerti hai! ¡Seďe, u'te, voh, merti hai! ¡Que, o, man, piyar kerti hai! ¡Seďe, u'te, voh, merti hai! ¡Majad yamla, pagla divana! ¡Ho, Ravka! ¡Hiti-si vatina jana! ¡Que, que, que! ¡O, man, piyar kerti hai! ¡Seďe, u'te, voh, merti hai! ¡Que, o, man, piyar kerti hai! ¡Hai, ha, ha! ¡Seďe, u'te, voh, merti hai! ¡Seď, uotu, moraki. ¡Sej, uotu, moraki! ¡Sej, uotu! ¡Sej, uotu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!